28 de mayo de 2018-17 Seistes Lerma chuta a puerta en un entrenamiento con el Levante. Jefferson Lerma está ante su prueba final. Pekerman Todava no ha decidido la lista definitiva y el jugador del Levante espera colarse entre los 23 definitivos que viajen a Rusia para defender la camiseta de Colombia en el PR Simo Mundial. 29 El Granota ha formado parte de las dos últimas convocatorias y es un comodene para el seleccionador. El enemero de jugadores se ha reducido a 25. Quedan dos descartes por realizar. Jos Pekerman prescindí del guardameta Mauricio Arboleda tras las últimas sesiones de trabajo en Colombia antes de volar hacia Europa. Acuse sumar a la expedición Zapata y tras el amistoso del PR Simo de A1 ante Egipto se conocer el listado final por parte del seleccionador. Lerma finaliz la temporada antes que el resto de sus compaeros. El Levante concedió un permiso especial al centrocampista para iniciar sus vacaciones antes de finalizar la competición oficial justo después del último partido en casa ante el Barcelona. Tras una temporada en la que ha sido clave y en la que también le ha arrastrado diferentes lesiones musculares, Jeff ha descansado justo antes de comenzar las sesiones de trabajo con su seleccione. Su polivalencia le hace ganar enteros para formar parte de los 23 escogidos por Pekerman. El levantinista ha actuado en la de marca Cien de lateral derecho con la tricolor y no ha desagradado al seleccionador. La posibilidad de actuar en el centro del campo, su posición natural, incluso en la de marca Cien de central unido a su gran rendimiento en el Levante la hace ganar enteros para no perderse una cita con la que suea desde Pekio. A Lerma le restan varios entrenamientos y un partido para convencer a Pekerman. A final de semana, tomar la decisión definitiva.